Hola, ¿cómo están? Una de las tareas más difíciles de resolver en esta época del año es el secado de la ropa. Lo ideal es que el uniforme, las camisas de los niños, la ropa de trabajo estén secas al día siguiente. La primera necesidad es tener un lugar donde poder extender la ropa y que se destine. Se trata de un colgador de pared plegable que mide 54 x 54 centímetros y que solo se extiende cuando lo necesitemos. Está construido con barras de aluminio y madera y para ocultar las escuadras, en su parte superior tendrá un alero en forma de U invertida que irá fijado al muro. Vamos a partir perforando nuestros listones de pino cepillado de dos por una, que son los laterales de nuestro tendero. Perforamos los listones hasta la mitad y luego los giramos para terminar la perforación por el otro lado. Luego, con un avillanador de 6 milímetros, perforamos el canto superior hasta encontrarnos con el centro de cada perforación. Antes de fijar las barras, fijamos el listón frontal formando una U. ¿Para qué? Para poder ahora instalar nuestras barras cromadas y ver que estén bien alineadas. Y una vez que estén bien alineadas, las vamos a perforar por arriba con una broca de 3 milímetros para fierro y finalmente fijar las barras con un tornillo roscalata. Con estas tablas de pino cepillado de una por cuatro, vamos a hacer la estructura que esconderá el mecanismo que plegará el tendedero y funcionará de esta manera. Como va a estar expuesto al agua el tendedero y la estructura, lo ideal es protegerlo con un impregnante que lo absorba la madera y repela el agua. Y para mantener el tono del pino con el que trabajamos, usamos un impregnante incoloro, que además es anti insectos y hongos. Esta es la escuadra que vamos a ocupar en el tendedero, una en cada lateral. Y es un mecanismo que tiene dos posiciones, una que es vertical y la otra a 90 grados. Tiene un seguro para fijar su posición y una vez que queramos guardarlo, simplemente lo cerramos. Revisamos la posición con un nivel y fijamos al muro con tarugos de 10 milímetros de alta resistencia. Para fijar el alero, usamos los mismos tarugos y escuadras de refuerzo.